¿Eh? ¿Ok? ¡Claramente! ¡Era chiaro! ¡Era mucho chiaro! Lleva una escarpa, era atacado a la columna ¡Ciariza! ¡Arriba, te mostres los dentes! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Cualquier abra! ¡Cabrones, tira! ¡Cabrones, no, ve! Seguid punta ¡Cállate loco! ¡No se ve! ¡Cabrones! ¿Por qué? ¿Por qué? Vale perder el saco de tiempo de la mierda ¡A ver! ¡Cabrones!